Esta noche en Hechos del Agro, conoceremos los detalles de siembra, producción y comercialización del llamado tesoro amarillo y dulce. Es el cultivo de piña, patrimonio de Santa María Ostuma. Y cuando yo sembré piña la primera vez acá, me dijeron que yo estaba loco, que no se me iba a dar. Y fueron las primeras al año que estábamos cosechando. Qué bueno, una gran bendición. Son frutos ácidos, pero están dejando dulces ganancias. Se siente contento, una alegría, porque en realidad uno corta el producto y aquí lo vienen a traer. Ligerito se ve el dinero. Salieron a las calles para agradecerle al Todopoderoso. Están agradecidos porque la tierra dio buenos frutos. Son las palancas de Santa María Ostuma. Son trozos de madera, ¿verdad? Adornados con piñas, naranjas, cocos, guineo, abono. A mi alrededor, el cultivo que está sacando adelante a decenas de agricultores. Estoy en Santa María Ostuma y en esta ocasión vamos a hablar de la piña. Acomódese e infórmese con nosotros. Es el inicio de la recolección. Ocho días han pasado de uno de los meses más esperados para los agricultores de Santa María Ostuma en el Departamento de La Paz. Es la capital de la piña, tierra del tesoro amarillo y dulce. Estamos hablando del cultivo principal de este pueblo que lo cosecha desde tiempos ancestrales. Aquí esto va en aumento, esto va en aumento porque al principio los compañeros, los productores no les gustaba porque decían que era una variedad, este, este, muy, que era de agua, que muchas plagas y enfermedades, que si no había riego no daba, que una cosecha daba al año. Santa María Ostuma tiene piña por todos lados. Es la principal fuente de ingresos del sector agrícola de la zona. Eso nos dijo este trabajador de la tierra que lleno de satisfacción recoge el fruto de su esfuerzo. Es impresionante la vista desde lo alto. Son decenas de manzanas de tierra cultivadas con esta planta nativa de América del Sur donde le llaman anana. Felicito es otro productor. Aquí es conocido como Don Chito y tiene 60 años de trabajar entre piñas. Bueno, yo tengo como unas tres manzanas y media. Mi producción es de como cada seis meses. Y como aquí, como dice un refrán, del mismo cuero en las coyundas, vamos. Y va saliendo todo y va quedando para comer y para salir a pasear. ¿Cuántas piñas cosecha usted por temporada? Bueno, esos son miles porque no tengo ni el conocimiento. Son miles de piñas. ¿Plantas cuántas tiene? Plantas solo aquí, en esta parcela hay cuatro mil. Entre mayo y junio, estas propiedades se convierten en la esperanza de cientos de ostumeños. Dicen que la paga por la recolección de esta fruta es buena. Así hacen dinero para garantizar los gastos de varias semanas venideras. Gracias al cultivo de la piña tenemos empleo y gracias a tener empleo podemos sacar adelante nosotros y a nuestra familia. ¿Qué hubiese pasado si la agricultura acá no estuviera fortalecida? Bueno, tal vez hubiéramos buscado otros medios de salida, como salir fuera del país, no sé, mirar a Estados Unidos, no sé. Estas cosechas se venden en mercados aledaños, llegan a todo el país porque la gente pide piña de Santa María Ostuma por sus principales características, dulce y jugosa. Y cuando yo sembré piña la primera vez acá me dijeron que yo estaba loco, que no se me iba a dar. Y fueron las primeras al año estábamos cosechando. Qué bueno, qué una gran bendición. Cultivo que se resiste a morir prácticamente es un patrimonio municipal. Cada año el número de productores crece porque saben que en comparación a siembras tradicionales, el margen de ganancia es satisfactorio. Con imágenes de Alfredo López y Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Agro. Santa María Ostuma es un pueblo pequeño pero con riqueza agrícola gracias a este cultivo, que por cierto tiene tres variedades. Piña de azucarón, la más buscada por los clientes que prefieren comerla de inmediato. Piña de Castilla, que en este municipio se utiliza para una gran cantidad de preparaciones, por ejemplo tamales, mermeladas, refrescos, chicha. Y la piña de más calidad es la Golden OMD2, que para los productores es la que deja más ganancia. El manejo de suelo en el cultivo de piña es parte clave para implementar buenas prácticas agrícolas y así garantizar la sostenibilidad en la producción. A Don Chito le preguntamos, ¿cómo se siembra este cultivo? Y dice que se debe tener buena mano y también buen ojo. Antes nos contó que existen plantas bien agradecidas que pueden producir por años. Se siembra como del tronquito a las primeras dos hojas que tiene para abajo, porque si la siembra más hondo tiende a choquearse y la perdemos. Entonces se siembra el hijo de Corona. Este que tiene aquí se llama de Corona, porque la que da piña cada seis meses, aquí viene la pollita que sale. Esta polla se criste luego que el ligerito está dando. Mire, aquí ya viene la pollita allí. Entonces por eso es que siempre cortamos este hijo. También si este hijo de Corona no se le quita luego, le quita crecimiento a la polla que le va a dar el rendimiento. ¿Cuánto dura una mata de piña? ¿Cuántas cosechas le puede dar? Esta matita tiene que dar lo menos unos seis años. Son como doce cosechas. Porque yo se la acostumbro así de seis a siete años. Ahí tengo unas parcelas de seis años y tú ya dan piña bonita. Recorrimos varias fincas. En realidad son bonitos estos terrenos. El olor del fruto es único cuando pega la brisa. En este municipio el clima es tropical. La temperatura promedio es de 24 y 27 grados centígrados, lo que permite la obtención de cosechas bien desarrolladas. Caminando a paso lento nos percatamos que varias piñas están cubiertas con papel periódico o monte seco. Los productores nos contaron que ellos las tienen así, para protegerlas del sol o las bajas temperaturas en horas de la madrugada. La capital de la piña, así le dicen también a este municipio. Las razones se las presento al regresar de la pausa. Hasta el momento no se tiene una cantidad exacta que indique la producción total de piña en Santa María Ostuma. Se conoce que el área cultivada ronda las 100 manzanas de tierra. Aquí la cosecha se vende por cantidades grandes o hasta por unidad. En los terrenos, la piña puede costar desde 50 centavos hasta un dólar con 50 centavos. ¿Qué tan rentable es? Los productores aseguran que lo suficiente para sacar gastos y ganancia. Las condiciones de los terrenos favorecen. El suelo arenoso es ideal, asegura este otro. Fíjense que los costos de producción por fruta oscilan entre los 65 y 67 centavos de dólar. Claro, eso tiene que salir de la fruta. Pero hay fruta que vale 50 centavos y esa es la incógnita que uno se preguntaba. ¿Pero qué sucede? Por ejemplo, esta fruta da 50 centavos. Pero viene la semilla. ¿Vean? Que la semilla vale 25 centavos cada una y da 3, 4, 5, 6 semillas. Y eso se vende, se comercializa, ahí sale la ganancia. Entonces, eso recompensa los 67 centavos, la que esta vale 50, pero si yo corto la compañera de aquí por allá, entre un dólar, uno 25, uno 50 y uno 75, ahí los balanceamos. ¡Gracias! 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 Gracias por su sintonía. Siempre lo he dicho, es importante el apoyo de las autoridades para fortalecer las jornadas y sobre todo la tarea agrícola. Y en este municipio, la alcaldesa está haciendo un papel fundamental. Ya la saludé, pero la vuelvo a saludar. Mucho gusto. Gracias, igualmente. Alcaldesa, ya está pegando fuerte aquí la temperatura. A ver, ¿cómo encontró usted el municipio y cómo ha visto la evolución de este cultivo? Estamos hablando de un cultivo ancestral fuerte económicamente hablando acá. Y además de eso, pues un cultivo que nos identifica a los osumeños. Estamos en Santa María Ostuba y hablar de Ostuba es hablar también de la piña. Porque es un cultivo realmente que se ha vuelto como patrimonio nuestro. Nosotros promocionamos la piña y es que hace años que se cultiva. Se dice que cada familia de los osumeños tenía su parcela que cultivaba la piña. Pero después fue decayendo poco a poco eso e incrementando el cultivo del café. Pero ya tenemos varios años de estar en la municipalidad desde el 2003. Y hemos querido con empuje desarrollar lo local, lo económico a través de lo que tenemos. Que es la agricultura. Es un municipio eminentemente agrícola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para levantar nuestro pueblo? Y vimos que es la piña. Entonces ahora regresamos que con lo nuestro y ahora los terrenos baldíos se están cultivando con piña. Nuestra piña original es la de azucarón y la de castilla. Pero ahora hay una tercera variedad que es la MD2. Entonces como que es un poco más atractiva en el mercado. Y mira, alcaldesa, qué importante porque fíjese que nosotros recorremos los 14 departamentos. Y da tristeza saber que muchos cultivos están desapareciendo. Pero acá parece que es lo contrario. O sea, es propio el cultivo de piña. Pero en vez de estar desapareciendo ustedes están... Promoviendo. Promoviendo. Es un cultivo pujante, digamos, que está creciendo acá. De hecho, la municipalidad, el consejo municipal, estamos apoyando fuertemente a los agricultores. En organización y también en apoyo económico. Y buscando apoyos del gobierno, de ONGs, que nos ayuden a levantar nuestro municipio. Y de esa manera es que han venido proyectos. Hay una asociación específicamente de productores de piña que se llama APES. Pero hay otra en donde están agrupados los que cultivan naranja, que es nuestro segundo fuerte en Oztuma. Y que Mamey, Zapote... Tenemos la bendición de que en nuestro pueblo, quizás por el clima agradable que tenemos, se da toda fruta. Entonces es otra asociación que se llama Azafruto. Están aglutinados todos los agricultores. Ellos han ganado proyectos con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. Y como siempre buscan una contrapartida. La municipalidad está dispuesta a darla. De esa manera se han construido edificios. Uno de... en donde es un centro de acopio de Azafruto. Y un centro de procesamiento para APES. Y aquí lo económico... Bueno, Oztuma es uno de los pueblos con sistema pobreza alta. Entonces, si la municipalidad no apoya en estos proyectos, difícilmente se consiguen. Y de igual manera, las mujeres están organizadas como mujeres emprendedoras. Que antes vendíamos nada más la piña en sí, el fruto, y ahora ya no. Se elaboran jaleas, mermeladas, dulces. Han sido capacitadas estas mujeres para que la comida se haga con ingrediente de... con piña. Entonces, este es otro atractivo nuestro en Oztuma. Una, la identificación, realmente. Mire, y... Es impresionante el tamaño. A ver, Eric, si se acerca a esta piña. Imagínese esta piña. Sí. Es una gran bendición para los productores. Sí, realmente. Y ahora que tenemos tres variedades. Una es la de azucarón, la de castilla y la MD2. Entonces, los... la gente que cultiva está apostándole a las tres variedades, pero con mucha más fuerza, la MD2. ¿Por qué razón? Porque, este, se lleva en mercado. La de azucarón, la nuestra, es un poco más pequeña. Es más dulce. Eso sí, dulce. Riquísimo. Es muy rica, pero es más pequeña. Entonces, la de mejor tamaño es la MD2. Así es que, por eso, como lo económico es fundamental también. ¿Dispuesta a continuar apoyando la agricultura en el municipio? Definitivamente. Y estamos apoyando a la agricultura, no solamente con el apoyo de las asociaciones, sino que a través del turismo. Si la gente nos apoya también visitando nuestro pueblo, comprando lo que tenemos, estamos apoyando a las familias de escasos recursos. Ya tienen un ingreso más para su familia. Así es que estamos también con el tema de turismo. Alcaldesa, muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Queda en evidencia que el apoyo que las autoridades le pueden brindar a la agricultura da resultados positivos. Y este municipio es un claro ejemplo. Ya lo decía la señora alcaldesa, acá hay otros cultivos. Hay muchos cultivos más que están sacando adelante, no a decenas, sino que a cientos de familias. Vamos a continuar conociendo más este bonito municipio que le apuesta a la agricultura. Las cargan, bueno, aproximadamente, bueno, la más grande, la palanca más grande. Han medido 15 metros, la han cargado entre 125 y 150 hombres, ¿verdad? La agricultura es fundamental para que Santa María Ostuma progrese. Pero los agricultores no se quedaron solo con la piña. También le apuestan a los cítricos. Varios cientos de limones deben ser enviados lo más pronto posible a Zacatecoluca. La cosecha está buena, así que no hay problema. Es parte del cultivo de cítricos en Santa María Ostuma. Martín Díaz es uno de los productores. En varias manzanas de tierra, aparte de limones, tiene naranjas y mandarinas. ¿Cómo se siente usted ser productor de cítricos? Se siente contento, una alegría, porque en realidad uno corta el producto y aquí lo vienen a traer. Ligerito se ve el dinero. Estamos en el pueblo de las piñas, pero varios agricultores han encontrado otra fuente rentable. Estos cultivos los está sacando adelante. Ostuma aumenta su producción de cítricos todos los años. Propiedades que parecían perdidas se están convirtiendo en fincas productivas. Aquí le vendemos el que nos busca. Aquí viene uno, quiere poquito, quiere bastante. Ahí le estamos vendiendo. ¿Cuánto producen a diario ustedes? A diario. Producimos, o sea, cortamos como cada tretilla. Va cinco mil, cinco mil limones, naranja cinco mil, mandarina yanda también igual. Aquí predomina el limón pérsico, naranjas de muchas variedades, pero la más buscada es la sin semilla. ¿Qué decir de la mandarina, que es distribuida en la zona paracentral y hasta oriental del país? Propiedades que a diario reciben a jornaleros que se ganan la vida honradamente en un trabajo que parece fácil, pero que requiere mucho conocimiento. A este hombre le gusta todo lo que aquí se hace, pero prefiere cortar fruta, eso sí, con mucha delicadeza. La naranja esta no tiene mucho conocimiento. Todo es que cuando ya la naranja está como está esta, que está amarilla, esta sí ya se puede cortar porque ya está bueno. Bueno, en cambio la mandarina también tiene que estar más, hay de dos clases de mandarinas, hay una reina y hay una que le es achotada, más pequeña la mandarina. Pero esa tiene que tener uno cuidado en cortarla porque en vez de al jalarla se tronca, se quita el tronquito, entonces queda hueca. Los productores dicen que estos cultivos serán generacionales, la zona les permite cosechas exitosas. ¿Qué cuido requiere esta plantación teniendo en cuenta que ya son árboles de varios años? Sí, las podas, las fumigaciones y el abono abajo, abono. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Por qué prefiere la gente la fruta de aquí? Por la dulzura. Lo grande, lo hermoso va, siempre tiene validez. Según la historia, este municipio fue productor de café, pero la poca rentabilidad hizo que varios agricultores abandonaran las tierras. Luego sembraron granos básicos, pero ocurrió lo mismo. Fue ahí donde la piña se posicionó y ahora estas plantaciones se convierten en una opción completamente favorable. Con imágenes de Eric Alfaro y Alfredo López. Julio Guevara, Hechos del Agro. Se estima que en la actualidad en este municipio hay más de 100 pequeños productores de cítricos. Esta cantidad ha permitido que estén recibiendo apoyo municipal y también de otras instituciones para mejorar sus cosechas e incluso encontrar mercados. Aquí todo se ofrece a buen precio. Por ejemplo, el ciento de naranja ronda desde los 2 hasta los 6 dólares. La mandarina mantiene precio de 3 dólares las 100 unidades y el limón desde 1 dólar hasta los 12 dólares, dependiendo la temporada. Este lugar es Santa María Ostuma. Como pueden ver, el cariño que los habitantes le tienen a sus cultivos es grande, sobre todo a la piña. Al caminar en el casco urbano, la mayoría de casas lucen pintadas de blanco, verde y amarillo por el fruto dulce. Por todos lados se ven piñas de plástico, de cemento y hasta de madera que decoran cuadras. Incluso, hasta la iglesia colonial tiene una en la cúspide. Cultivo que los identifica es su patrimonio, por el cual le agradecen al Todopoderoso con las tradicionales palancas. Una actividad propia que mantienen desde hace décadas. Son trozos de madera, adornados con piñas, naranjas, cocos, guineo, abono, canasta básica. El objetivo es que, por ejemplo, si yo agarro una palanca este año, yo hago lo que quiero con la palanca. La regalo, vendo la fruta, me la como con mis familiares. Pero el siguiente año tengo que yo dar esa palanca igual o mejor de lo que la recibí, ¿verdad? Las cargan, bueno, aproximadamente, bueno, la más grande, la palanca más grande. Han medido 15 metros, la han cargado entre 125 y 150 hombres, ¿verdad? Así la situación agrícola en este municipio, principal productor de piña a nivel nacional. ¿Quiere conocer más? Venga mañana, habrá festival de dicha fruta. De nuestra parte es todo, pero dejaremos el programa en redes sociales. Dele like y compártalo. Soy Julio Guevara, esto fue Hechos del Agro. De la parte es todo, pero dejaremos el programa en redes sociales. De la parte es todo, pero dejaremos el programa en redes sociales. ¡Gracias!